Muy buen día, primero de abril del año 2013, con el representante del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Goyaquil, con quien tengo mucho gusto tener en esta entrevista. La Alcaldía ha puesto su salón principal en la campaña por el autismo. ¿Qué vamos a hacer en esta semana y durante todo el año, licenciado Portugal? Bueno, muchas gracias por la apertura. El día 2 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación del Autismo, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007. Ante esto, nosotros como Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Goyaquil, hemos creído conveniente iniciar una campaña de concienciación, casualmente, a la ciudadanía acerca de la necesidad e importancia de inclusión a este grupo tan vulnerable como son aquellos niños, niñas, adolescentes e inclusive adultos que sufren de este trastorno llamado autismo. En virtud de ello, hemos organizado conjuntamente con diferentes fundaciones que abordan el tema, y así como empresas, instituciones en general, esta campaña que inicia el día de hoy. Mañana, el día martes, 2 de abril, invitamos a la ciudadanía en general para que nos acompañe al encendido de luces e iluminación de color azul, que es el color representativo del autismo, el azul índigo, en el Malecón 2000, el Monumento de la Rotonda. ¿A qué hora es? Bueno, el acto en sí comienza a las 5, con un recorrido con los niños de las diferentes fundaciones que tratan el tema del autismo, por la ciudad de Guayaquil, en uno de los buses que nos proporciona Bus Visión, Guayaquil Visión. Vamos a recorrer la ciudad, conversar con ellos, a partir de las 5 de la tarde, comienza y termina el paseo en el hemiciclo de la Rotonda. De ahí, a partir de las 6, la Fundación Narices Rojas nos va a ayudar, casualmente, haciendo actividades con los niños. Y la iluminación del monumento, como tal, es a las 6 y media, de acuerdo al programa. También va a estar el barco Morgan, también se suma a esta campaña, y nos va a dar un paseo con luces azul, entonces va a estar encendido de azul el barco, paseando por el Malecón 2000 también. El día miércoles vamos a tener un foro en la Universidad Ecoteca, a partir de las 10 de la mañana, donde también invitamos a toda la ciudadanía que quiera intervenir en el asunto, para tratar el tema del autismo, para tratar cuál es la problemática, cuál es la visión desde el punto de vista de los padres que tienen algún hijo con este tema del autismo, y básicamente es buscar un consenso acerca de lo que se necesita hacer aquí en la ciudad de Guayaquil, porque esto es el inicio de una campaña, pero no es el término de la misma. Aquí simplemente se inician actividades para abordar el tema del autismo y ver, de acuerdo a las personas que están involucradas con esta temática, qué es lo que se necesita hacer aquí a futuro. Y desde nuestro espacio, como Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, apoyar las iniciativas que salgan de la sociedad civil, como para poder abordar de mejor manera el tema relacionado al autismo. Para quienes nos escuchan, yo quiero resaltar que la convocatoria de hoy hizo que vengan muchas instituciones a nivel público, como la prefectura, estuvieron aquí representantes de la alcaldía, concejales, y la mesa directiva estuvo llena de representantes de instituciones, y creo yo que una convocatoria que ha tenido impacto en la ciudad mañana se va a sumar un fuerte despertar. Pero las alianzas que tienen ustedes, me gustaría rescatar la alianza que nos lleva alegría a los niños que tienen que sobrevivir el autismo. ¿Cómo están ustedes ayudando? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros, la Fundación Narices Rojas, somos una entidad sin fines de lucro que trabaja desde hace más de seis años en causas sociales también, como en este modo, como en el Día Internacional del Autismo, de la Concienciación, y en otras causas nobles. Narices Rojas trabaja dando la terapia de la risa, conjuntamente con el abrazoterapia y otras técnicas que tienen nuestros voluntarios. Y también se trata de concientizar a la gente, de concientizar de que son seres humanos, que son iguales a nosotros, de que no existe ninguna diferencia, solo de que tienen una capacidad especial, nada más. Pero a los que podemos abrazar, a los que podemos consentir, a los que podemos mimar, amar y mirar frente a frente, y darles un abrazo de corazón a corazón. Eso es lo más importante, concientizar a la gente y incluirlos, incluirlos a toda nuestra vida cotidiana y que no sean discriminados. Bien, ustedes tienen una tarea de capacitar, tener más narices rojas, y ustedes también. ¿Dónde los encontramos, Abogado Portugal? ¿Dónde está la sede del Consejo? Bueno, el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Guayaquil, del Cantón Guayaquil, tiene sus puertas abiertas a toda la comunidad. Actualmente estamos atendiendo en lo que es la ciudadela Las Orquídeas, en un edificio ubicado entre las manzanas 54 y 55. Nos pueden ubicar al teléfono 2890021 o a la dirección web www.ccnag.gov.es También valga la oportunidad para indicarle a la ciudadanía que si existe alguna violación, alguna amenaza de violación de algún derecho en particular de algún niño, niña o adolescente en general sobre cualquier cuestión, nosotros estamos prestos a atenderlos a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos que también ya está funcionando aquí en la Ciudad de Guayaquil. Pueden ubicarnos también al mail denuncias arroba ccnag.gov.es Estamos para servirnos. En la descripción de este video va a estar la dirección que usted ha mencionado y también la dirección de las narices rojas. Bueno, ayudar está en la punta de la nariz. Nosotros llevamos alegría a los hospitales, lugares vulnerables, orfanatos y próximamente a la frontera. Con su ayuda vamos a poder seguir llevando alegría, sonrisas y narices rojas. Bueno, nos pueden a las oficinas, nos pueden llevar a las oficinas al 23435. 234357. Pueden contactarse con nosotros en las páginas de Facebook y arroba narices ecuador en Twitter. Y también pueden contactarse por vía mail al www.naricesrojas.es. ¿Se quiere presentar su nombre? ¡Ah, ya! Soy Julio Crespo, voluntario de la Fundación Narices Rojas, payaso humanitario y estamos deseosos de seguir compartiendo con todos ustedes más narices rojas en Guayaquil y en todo el Ecuador. Yo quiero inscribirme los cursos de ustedes. Y a ustedes también, licenciado, les agradezco. Ha sido una convocatoria excelente, les deseo éxito de su trabajo y me tocó de sobremanera ese papel de denunciar el abuso a cualquier ser que sea vulnerado. Agradezco al Consejo de Guayaquil, a la municipalidad y quede presente que existe el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en Guayaquil que tiene su pleno funcionamiento, que esté en la zona norte de Guayaquil donde está la mayoría del pueblo de Guayaquil. Exacto. Muchas gracias. Cerramos con usted. Estamos para atenderlos. La ciudadanía tiene que saber que ya tiene una institución que está pendiente de la defensa de los derechos integrales de todo niño, toda niña y todo adolescente que reside en el Cantón Guayaquil. Así que hacemos la invitación cordial a toda la ciudadanía para que cuente con nosotros y estamos prestos a servirnos. Próximamente los iré a visitar a las orquídeas. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego.